Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Real Academia de Combate, que la verdad es que mola un huevo. He estado tirando, usando las habilidades y la verdad es que está guapísimo el personaje. Esta es la apariencia, cuando se mueve a punta ahí con el brazo, le salen rayitos. La verdad es que está guapísimo, tío. La verdad es que esta skin quizá llegaría a comprármela. No, fuera de coñas. Está tremenda, macho. Así que nada, vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ir primero con el Control 1. ¡Qué bueno! Yo solo he utilizado las habilidades, ¿no? El tema del Control y eso. Nunca lo he utilizado, ¿eh? Más que está enfadada la chica, le envía el mensaje y luego... ¡Ah, vale! Que también aparece... Pero eso lo hago varias veces, digo, a ver que hay... Más o que se enfada o que... ¿Cómo son las mujeres? Vale, ya está medio medio, ¿eh? Y le sale una... ¿Y quién podría ser? Una gotita de sudor ahí, en plan... ¡Uf! Me he salvado. Vamos a ver, ¿se enfada? ¿Se alegra? ¿O...? Sí. ¿Se enamora, se enfada o...? ¡Uf! Resopla ahí. Vale, vamos a ir con el Control 2. ¡Coño! ¿Un Saiyajin? ¡Es Goku! Tío, ese es el Rasengan de... De Naruto, no me jodas, tío. Hostia, qué guapo, loco. Ah, que se queda así todo el rato. Así que no me muevo, ¿eh? Hostia, vamos a darle otra, ¿eh? Toma. Joder. Hostia, esta skin es la hostia. Salen rayos azules y rojos... Y una bola en la mano. Quiero que no se puede hacer más zoom. Tío, está guapísima la skin, ¿eh? Tengo que volverla a ver. Tío, parece un Saiyan, tío. Encima con el pelo rubio, moviéndosele ahí. Joder. Y con rayos ahí alrededor. Está muy guapa la skin, ¿eh? Está muy guapa. Vamos a ir con el Control 3. Pero, ¿qué coño? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Tío, me encanta. Es ese, ¿no? El único baile, vale. Tío, me encanta. Vale. ¿Vas a ir con el 4-4 que es la risa? Se descojone ya a mano de poder. Tío, está muy guapa la skin, ¿eh? ¡Wow! Hostias. Pero, tío, en serio, que me encanta. Hostia puta, tío. Tío, como no me muevo en mi sala, veis ahí una actividad. Tío, qué guapa la skin, loco. Me ha encantado, macho, en serio. Bueno, a ver, vamos a ir ahora con los ataques básicos, ¿vale? No sé qué tal. Toma. ¿Qué tal? Vale. Estos son los ataques básicos. Nada mal. La verdad es que, hostia, están un huevo. Tío, pero, la skin monó un huevo, tío. Por eso, ¿eh? Va, da directos y... Golpea así, también. Qué guapo, tío. Vale, vamos a ir ahora con la Q. Ahí dándole a alguien, ahí a nadie. Que es que salen moneditas, pero porque tengo activo... Se me olvidó quitarlo. Tengo activa la cleptomancia, ¿vale? Pero bueno. Esas son las Qs. ¡Guau! Está guapísimo, tío. Pero guapísimo, ¿eh? ¿Qué? ¿Fallé? A ver si puedes con esto. ¡Guau! Pues esa es la Q, chicos. Vas a ir ahora con la W. Ah, encima, claro. Es verdad. La pasiva. Se me había olvidado. Con la pasiva. ¿Veis? Joder, qué guapo, tío. Además, también es que ahora le sale más rojo, pero por el tema de la posición de Rhodes, ¿no? Y la de brujería. Por eso aparece también un poco medio azul. Luego está la W. Esa es la W activa, sin más. Y ahora vamos a tirar la W. Junto con la Q. Mira, mirad el pelo, tú. Es que es un puto saiyajin, tío. Tío, qué guapo. Esa es la máxima acumulación, ¿no? Parece ser que se le pone el pelo... ¿Veis? Qué guapo, tío. Me está dejando flipado, ¿eh? La skin, en serio, ¿eh? No creo que molase tanto, tío. Mira, en plan saiyajin. Guau, qué guapo, tío. Guau, me está dejando pero flipadísimo, ¿eh? No creí que fuera a molar tanto, tío. La hostia. Vamos a ir ahora a cola, ¿eh? Vamos a la W fallándola. Cuando acaba, se hace una mini esfera. Vamos a ir ahora a cola, ¿eh? Y ahora hacia el enemigo. Mola un huevo, tío. Mola un huevo. Y bueno, vamos a ir ahora con la ulti. Primero a... No dará nada. Vamos a seguirla. Está guapísimo, tío. Vamos a la masa del pollo. A ver. A ver si la voy a lanzar, que acabo de escuchar un huevo. Guau, qué guapo, tío. Qué guapo. Vamos a darle al enemigo. Mi ataque definitivo, dice. Dice, o voy a por ti o ataque definitivo. Además, cuando lanza la onda, se va rompiendo el suelo también. Sí, mira. Qué guapo, tío. Tío, esta skin es la hostia. Pero la hostia, ¿eh? Mira con el Saiyan ahí. Dios, qué guapo, tío. Y este es el baile con el Saiyan. Me encanta, tío. Me encanta. Este es el vaqueo del campeón. Vamos a darle al vaqueo. Qué guapo, tío. Vale, digamos que se pone a entrenar. No está nada mal el vaqueo. Esa es la muerte del personaje. Qué guapo, tío. Está guapísima la skin, en serio. Así que nada, chicos. Me despido con el baile. Es que mira como me da, tío. Me encanta. Bueno, más, chicos. Ya sabéis. Si os gusta, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido la skin. Dejadme en la caja de comentarios si os la vais a pillar o no. Y bueno, más. Un placer y hasta el siguiente. Es que me encanta, tío. Es que me encanta.